Hola a todos. En este vídeo aprenderemos a sumar y restar radicales. La suma y resta de radicales es muy sencilla cuando los radicales que aparecen son semejantes. Simplemente deberemos operar con los coeficientes de los radicales manteniendo la raíz común. Así por ejemplo si calculamos 3 raíz de 3 más 5 raíz de 3, observa que los radicales 3 raíz de 3 y 5 raíz de 3, tenemos una raíz cuadrada, el índice es 2 y los radicandos en ambos son 3, luego estamos ante radicales semejantes, luego para operar con estos radicales operamos con los coeficientes y mantenemos la misma raíz. Entonces esto nos quedaría, pues la operación entre los coeficientes, ponemos entre paréntesis 3 más 5 y ahora raíz de 3. Entonces esto nos quedaría 3 más 5 que es 8 raíz de 3. Entonces si ahora calculamos menos 2 raíz de 6 más 4 raíz de 6 menos 3 raíz de 6, observa que de nuevo tenemos ahí radicales semejantes porque todos ellos tienen índice 2 y radicando 6. Entonces operamos con los coeficientes y ponemos la misma raíz que tenemos común a todos ellos. Entonces esto nos quedaría, entre paréntesis, ponemos la operación de los coeficientes, menos 2 más 4 menos 3 y ahora la raíz común, raíz de 6, entonces esto nos quedaría delante menos 2 más 4, 2 menos 3, te queda menos 1 y ahora raíz de 6. Entonces ahí tenemos menos 1 raíz de 6, ya sabes que eso es menos raíz de 6. Siempre que tengas menos 1 por algo es menos ese algo. Entonces ahora calcularemos menos 2 raíz quinta de 2, más 3 raíz quinta de 2, más raíz quinta de 2, más 8 raíz quinta de 2, entonces observa que todos los radicales que aparecen tienen índice 5 radicando 2, luego son semejantes, entonces esto nos quedaría, operamos con los coeficientes, tenemos menos 2 más 3, observa que ahora tenemos raíz quinta de 2, que eso es 1 raíz quinta de 2, luego tendríamos más 1 y ahora más 8 y ahora ponemos la raíz común, raíz quinta de 2. Entonces esto nos quedaría con la operación de delante, menos 2 más 3, 1, más 1, 2, más 8, 10 y ahora raíz quinta de 2. Entonces como ves, cuando los radicales son semejantes, las sumas y restas de radicales son muy sencillas. En el caso de que los radicales no sean semejantes, la cosa se complica un poco. En el caso de que tengamos sumas o restas de radicales que no sean semejantes, deberemos extraer todos los factores posibles de los radicales y una vez hayamos hecho esto, operar con los radicales semejantes resultantes. Bueno, va a quedar clarísimo con algunos ejemplos que vamos a presentar. En el primer ejemplo calcularemos las sumas y restas radicales que aparecen ahí. Bueno, observa que los radicales que aparecen pues no son semejantes porque tienen distinto radicando y entonces lo que vamos a hacer es extraer factores de las raíces para ver si logramos ahí que aparezcan radicales semejantes, algunos de ellos, y entonces operar entre estos. Entonces para ello pues lo que vamos a hacer es factorizar cada uno de los radicandos que tenemos ahí, empezamos por el 27, bueno 27 es un número impar, luego no es divisible por 2, es divisible claramente por 3, 27 entre 3 es 9, que es claramente divisible por 3, 9 entre 3 te queda 3, es un número primo, es divisible por 3, 3 entre 3, 1. Ahora seguimos con el 12, es un número par, luego es divisible por 2, 12 entre 2 te queda 6, es un número par, es divisible por 2, 6 entre 2 es 3, es un número primo, es divisible por 3, 3 entre 3, 1. Seguimos con 243, es un número impar, luego no es divisible por 2, si sumamos sus cifras, 2 más 4 es 6, más 3 es 9, es divisible por 3, luego 243 es divisible por 3, y si divides 243 entre 3 lo haces y te queda 81. 81, sumamos sus cifras, 8 más 1, 9, es divisible por 3, luego 81 es divisible por 3, si divides 81 entre 3 te queda 27. Claramente es divisible por 3, 27 entre 3 es 9, es divisible por 3, 9 entre 3 es 3, que es divisible por 3, 3 entre 3, 1. Y ahora 147, ahora al final escribimos las factorizaciones, bueno pues 147 es impar, luego no es divisible por 2, si sumamos sus cifras, 1 más 4 es 5, más 7 es 12, 12 es divisible por 3, luego 147 es divisible por 3, si dividimos 147 entre 3, lo haces, eso te queda 49, sumamos las cifras de 49, 4 más 9 es 13, no queda divisible por 3, luego 49 no es divisible por 3, 49 no acaba en 0 o en 5, luego tampoco es divisible por 5, pero claramente 49 es divisible por 7, porque si haces 49 entre 7 queda exacto, 7, 7 es un número primo, es divisible por 7, 7 entre 7 es 1, y acabamos con el 75, pues 75 es un número en par, luego no es divisible por 2, si sumamos sus cifras, 7 más 5 es 12, 12 es divisible por 3, luego 75 sería divisible por 3, 75 entre 3 si lo haces te queda 25, 25 sumamos sus cifras, 2 más 5 es 7, 7 no es divisible por 3, luego 25 no es divisible por 3, pero claramente es divisible por 5, 25 entre 5 queda 5, que es un número primo, es divisible por 5, 5 entre 5 es 1, y entonces escribimos ya ahí las factorizaciones, tenemos que 27 sería 3 elevado al cubo, ahora 12 sería 2 elevado al cuadrado por 3, 243 es 3 elevado a, aparece 5 veces el 3 ahí, pues 5 exponente, 147 es 3 por 7 al cuadrado, y finalmente 75 que es 3 por 5 al cuadrado, entonces ahora observa que las raíces que aparecen, pues son raíces cuadradas, tienen índice 2, entonces vamos a poder extraer de las raíces, pues aquellos factores que tengan exponente 2 o múltiplo de 2, entonces lo que vamos a hacer es distribuir estas potencias, o mejor dicho producto de potencias que tenemos ahí, en producto de potencias de exponente 2, entonces en primer lugar tenemos 3 al cubo, pues eso es 3 elevado a 2 por 3, segunda 2 al cuadrado por 3, pues eso está ya perfecto, ahora 3 elevado a 5 aquí sería 3 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 3, y ahora 3 por 7 al cuadrado, 3 por 5 al cuadrado, está perfecto, entonces eso lo sustituimos ahí arriba, entonces tendríamos 3 raíz de 27, que es 3 al cuadrado por 3, menos 2 raíz de 12, que te queda 2 al cuadrado por 3, ahora más 5 raíz de 243, que te queda 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3, y ahora menos 2 raíz de 147, que te queda 3 por 7 al cuadrado, y ahora más raíz de 75, que es 3 por 5 al cuadrado, entonces esto nos quedaría, y todo aquello que tiene exponente 2 sale fuera, entonces empezamos, tenemos un 3, ahora de esta raíz, ahora de esta raíz sale un 3 fuera, y queda dentro un 3, raíz de 3, ahora menos 2, de esta raíz sale un 2, dentro quedan 3, seguimos, más 5, y ahora de esta raíz sale un 3 y un 3, y dentro se queda un 3, y ahora menos 2, de esta raíz sale un 7, y dentro se queda un 3, y finalmente de la última raíz, pues tenemos que sale un 5, tendremos más 5, raíz de 3, entonces operamos los coeficientes de estos radicales, esto nos quedaría 3 por 3, 9, raíz de 3, ahora menos 2 por 2, que es 4, raíz de 3, observa que obtenemos, como has podido ver en el paso anterior, que todos los radicales son semejantes, vamos a poder realizar las restas y sumas que aparecen ahí, vamos a obtener un único radical, eso es porque está preparada la cosa, bueno, más, es lo que suele ocurrir, y en el caso de que no sean semejantes, pues igual puedes operar entre algunos de ellos, puedes, entonces operas entre todo lo que puedas y ya está, entonces seguimos, ahora tenemos 5 por 3, 15 por 3, 45, raíz de 3, raíz de 3, ahora menos 2 por 7, que es 14, raíz de 3, más 5, raíz de 3, mucho cuidado, que no te dejes ninguno, entonces, como digo, son radicales semejantes, realizamos la operación de los coeficientes, 9 menos 4 más 45, menos 14 más 5, raíz de 3, y simplemente pues tenemos que realizar esa operación, entonces esto nos queda, 9 menos 4 es 5, más 45, 50, menos 14, 36, más 5, 41, raíz de 3, y este sería el resultado de esa primera operación, operación, restas y sumas de radicales, pasamos al siguiente ejemplo, donde realizamos la operación que aparece en pantalla, observa que tenemos una resta y una suma de radicales, y estos no son semejantes, entonces lo que vamos a hacer es extraer factores de las raíces, entonces vamos a trabajar esta expresión ahí directamente, escribiendo las factorizaciones de numeradores y denominadores de los radicandos, entonces esto nos quedaría, en primer lugar tenemos 2 tercios, ahora raíz, raya de fracción, arriba tenemos 9, que es 3 por 3, 3 al cuadrado, ahora tenemos ahí un 8, 8, que bueno es 2 por 4, esto es 2 por 2 al cuadrado, mira, eso te queda 2 al cubo, podremos poner ahí 2 al cubo, pero como tenemos que el índice de las raíces es 2, entonces vamos a extraer aquellos factores que tengan exponente 2, pues vamos a mantener eso así, vamos a ponerlo así, porque ahora verás como en un paso, pues vamos a poder extraer ya todos los factores posibles de las raíces, ahora seguimos, menos 3 medios, ahora tenemos raíz cuadrada de raya de fracción, arriba 25 es 5 al cuadrado, abajo 98, pues vamos a factorizarlo, es un número par, luego es divisible por 2, 98 entre 2 si lo haces te queda 49, bueno, 49 ya sabes que es 7 por 7, no es divisible ni por 3 ni por 5, tampoco por 2, por supuesto, es divisible por 7, 49 entre 7 te queda 7, 7 entre 7, 1, entonces aquí tenemos que 98 sería 2 por 7 al cuadrado, entonces lo sustituimos ahí, 2 por 7 al cuadrado, y ahora seguimos, más un tercio, raíz cuadrada, raya de fracción, arriba tenemos 49, ya sabes que es 7 al cuadrado, y abajo 50, bueno, 50 fácilmente, pues es 2 por 25, que es 2 por 25 es 5 al cuadrado, si obtienes la factorización rápido, no hace falta que hagas lo de la raya vertical, entonces, esto nos quedaría, bueno, voy a borrar esto que hemos puesto aquí abajo, y ahí no hace falta distribuir los productos de potencias en potencias de exponente 2 y otras potencias, porque ya está, eso está terminado ya, tenemos en primer lugar 2 tercios, vamos a poner una raya más larga, porque podremos extraer cosas, fíjate que ahí podemos de la primera raíz extraer un 3 arriba y un 2 abajo, con lo que ahora nos quedaría raíz cuadrada, raya de fracción, arriba no queda nada, luego ponemos un 1 y abajo nos queda un 2, eso de decir nada es que no queda nadie, es peligroso porque se puede confundir con el 0, ya sabes que queda un 1, y ahora menos la raya de fracción, tenemos 3 arriba, 2 abajo, y ahora de la segunda raíz nos sale un 5 arriba y un 7 abajo, tendremos ahora raíz de, arriba no queda nadie, un 1 partido de abajo un 2, más un 3, ahora de arriba sale un 7, y de abajo sale un 5, raíz de, arriba no queda nadie, un 1 y abajo un 2, entonces esto nos quedaría, la primera fracción, 2 con 2 se va, 3 con 3 se va, o sea que no queda nadie, pues ponemos un 1, o si quieres no pones nada, voy a poner un 1 porque eso me ayudará después a realizar la operación, raíz de un medio, menos, ahora la fracción que sigue, pues aquí como ves no se simplifica nada, porque está todo factorizado ya, arriba 3 por 5 que es 15, abajo 2 por 7 que es 14, ahora raíz 1 partido de 2, más raya de fracción, esta nueva fracción no se va a nada, entonces pues hacemos la multiplicación de arriba y abajo, 1 por 7 que es 7, y abajo 3 por 5 que es 15, raíz de un medio, bueno ya habíamos observado que los radicales que tenemos son semejantes, entonces pues vamos a poder operarlos, entonces realizamos la operación, los coeficientes, tenemos 1, si no hubiéramos puesto ahí nada delante de raíz de un medio, de 1 raíz de un medio, pues ya sabes que es 1, ves con cuidado con eso, ahora menos 15 partido 14, más 7 partido por 15, y raíz de un medio, entonces esto nos quedaría, pues al principio tenemos una operación de fracciones, entonces vamos a realizarla, tenemos 1 menos 15 partido 14, más 7 partido 15, este 1 lo partimos por 1, y entonces pues reducimos a común denominador, escribimos las fracciones con las operaciones tal cual están, y bueno, los denominadores, calculamos el mínimo común múltiplo, bueno aquí tenemos que el mínimo común múltiplo no influye, no hace falta poner nada, el 14 pues directamente es 2 por 7, el 15 es 3 por 5, ahí tenemos las factorizaciones y el mínimo común múltiplo, entonces de 1, 14 y 15, pues serían factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente, tenemos el 2, el 7, el 3 y el 5, elevado al mayor exponente, pues 2 elevado a 1, pues esto te quedaría el 2 por 5 que es 10, y 7 por 3 que es 21, 21 por 10, 210. Entonces 210 entre 1 es 210, por 1 es 210, ahora 210 entre 14, pues observa que sería quitar esos dos primeros factores, te quedaría 3 por 5 que es 15, que multiplicas por 15 y te queda 225 si lo haces, y ahora 210 entre 15, pues observa que quitaríamos esos dos últimos factores, nos quedaría 14, que si lo multiplicas por 7 te queda 98, entonces esto te queda abajo como un denominador 210 y arriba tenemos 210 menos 225 queda menos 15 más 98 quedaría 83. Bueno, y esta fracción ya te sale irreducible porque el 83 que tenemos arriba, pues se ve que es un número primo que no divide al 210, por lo tanto esa fracción es irreducible, es el resultado, esa operación, ponemos ahí, el coeficiente, y ahora raíz de 1 partido 2, este sería el resultado de la operación planteada. Calculemos ahora la operación que aparece en pantalla, observa que tenemos dos restas de radicales de índice 3, pero con distintos radicandos, por lo tanto no son semejantes, y entonces para realizar esta operación lo que vamos a hacer es factorizar los radicandos y extraer factores de las raíces, para ver si logramos ahí que hayan radicales semejantes. Entonces factorizamos en primer lugar el 24, 24 es un número par, es divisible por 2, 24 entre 2 es 12, es un número par, es divisible por 2, 12 entre 2 es 6, es un número par, es divisible por 2, 6 entre 2 es 3, que es un número primo, divisible por 3, 3 entre 3 es 1. Hacemos lo mismo para 81, 81 es un número impar, luego no es divisible por 2, pero si sumamos sus cifras 8 más 1, 9, 9 es divisible por 3, luego 81 es divisible por 3, 81 entre 3 queda 27, si lo haces, y 27 es un número divisible por 3, 27 entre 3 es 9, que es divisible por 3, 9 entre 3 es 3, que es divisible por 3, 3 entre 3 es 1. Finalmente el 375, pues es un número impar, luego no es divisible por 2, si sumamos sus cifras 3 más 7, 10 más 5, 15, es divisible por 3, luego 375 es divisible por 3, si haces la división de 375 entre 3, eso cabe a 125, 125 si sumamos sus cifras 1 más 2, 3 más 5, 8, 8 no es divisible por 3, luego 125 no es divisible por 3, pero observa que acaban 5, luego es divisible por 5, si dividimos 125 entre 5, pues sale 25, que es un número también divisible por 5, 25 entre 5 te queda 5, que es un número primo, divisible por 5, 1. Entonces de ahí obtenemos que 24 sería 2 al cubo por 3, 81 es 3 elevado a, aparece 4 veces el 3, 4, y finalmente 375 es 3 por 5 al cubo. Entonces recordemos que el índice es 3, y entonces nos interesa tener expresados los radicandos como producto de potencias de exponente 3. Aquí lo que nos faltaría es este 3 elevado a 4, que como sabes es 3 elevado a 3 por 3 elevado a 1, o sea 3. Entonces una vez que tenemos esto, pues podemos sustituirlo ahí, tendremos 2 raíz cúbica de 24, que es 2 al cubo por 3, ahora menos 3 raíz cúbica de 81, que es 3 al cubo por 3, menos raíz cúbica de 375, que es 3 por 5 al cubo. Entonces esto nos quedaría, vamos a borrar las factorizaciones y todo el proceso que hemos realizado aquí, si quieres repasarlo pulsa pausa, borro, y entonces vamos a seguir en la siguiente línea, pues a esto nos quedaría, empezamos por el primer radical, tenemos un 2 fuera, observa que saldría un 2 de dentro, ahora tendremos raíz cúbica dentro que ha quedado un 3, menos, tenemos 3 fuera, ahora sale un 3 de dentro, raíz cúbica queda dentro un 3, y ahora en el siguiente tenemos menos, fuera no hay nadie, pero sale un 5 de dentro, pierde el exponente, y ahora nos quedaría raíz cúbica de 3, observa que obtenemos radicales semejantes, simplemente falta operar los coeficientes de estos radicales, y después realizar ya, en este caso, dos restas que tenemos de radicales que van a ser semejantes, entonces esto nos quedaría 2 por 2 que es 4, raíz cúbica de 3, menos ahora 3 por 3 que es 9, raíz cúbica de 3, y ahora menos 5 raíz cúbica de 3, entonces esto nos quedaría, pues son semejantes, entonces operamos con los coeficientes, 4 menos 9 menos 5 raíz cúbica de 3, y esto nos queda, 4 menos 9 es menos 5 menos 5 menos 10 raíz cúbica de 3, y este sería el resultado de la operación planteada. Presentamos un último ejemplo, donde calcularemos la operación que aparece en pantalla, observa que tenemos ahora raíces cuadradas, luego raíces de índice 2, y los radicandos son distintos, entonces vamos a factorizar estos radicandos para extraer factores de la raíz, y ver si podemos operar con estos radicales, entonces factorizamos cada uno de los radicandos, en primer lugar 28, es un número par, es divisible por 2, 28 entre 2, si lo haces te queda 14, es un número par, es divisible por 2, 14 entre 2 te queda 7, es un número primo, es divisible por 7, 7 entre 7, 1. Ahora 125, es el siguiente radicando, es un número impar, no es divisible por 2, si sumamos sus cifras, 1 más 2, 3, más 5, 8, que no es divisible por 3, luego 125 no es divisible por 3, claramente es divisible por 5, 125 entre 5, pues lo que vamos a hacer, eso queda 25, 25 es divisible por 5, 25 entre 5 te queda 5, que es un número primo, es divisible por 5, 5 entre 5, 1. Ahora 63, es un número impar, no es divisible por 2, pero si sumamos sus cifras, 6 más 3, 9, 9 es divisible por 3, luego 63 es divisible por 3, 63 entre 3 si lo haces te queda 21, 21 claramente es divisible por 3, 21 entre 3 te queda 7, que es un número primo, es divisible por 7, 7 entre 7, 1. Finalmente 50 es un número par, es divisible por 2, 50 entre 2 es 25, que es divisible por 5, 25 entre 5 te queda 5, que es un número primo, divisible por 5, 5 entre 5, 1. Bueno, 50 era 2 por 25, que es 2 por 5 al cuadrado, directamente. Ya sabes que eso lo puedes escribir, en el caso de que lo sepas, y bueno, vamos a escribir las factorizaciones de cada uno de los números, 28 te queda 2 al cuadrado por 7, 125 te queda 5, que aparece 3 veces, luego elevado al cubo, 63 te queda 3 al cuadrado por 7, y 50 es 2 por 5 al cuadrado, como tenemos que el índice de las raíces es 2, vamos a distribuir en factores de exponente 2, luego lo único que tenemos que hacer es este 5 al cubo, escribirlo como 5 al cuadrado por 5, entonces sustituimos todo eso, ahí en la operación, los radicales, dentro, los radicandos, entonces tendríamos 5, ahora raíz de 28, que es 2 al cuadrado por 7, menos raíz de 125, que es 5 al cuadrado, por 5, más 3 raíz de 63, que es 3 al cuadrado, por 7, y ahora más raíz de 50, que es 2, por 5 al cuadrado, y ahora extraemos aquello que esté elevado a 2, bueno, voy a borrarlo de abajo, si quieres repasarlo pulsa pausa, borro, y entonces, pues tendremos, esto será igual, tenemos en el primer radical, 5, ahora de dentro de la raíz sale un 2, y dentro queda un 7, ahora tenemos menos, no tenemos coeficiente del segundo radical, tenemos un 5 que sale fuera, 5 al cuadrado, sale fuera como 5, y ahora más 3 por, y del tercer radical, pues tenemos 3 al cuadrado dentro, sale como 3, finalmente más, y ahora no tenemos coeficiente, tenemos un 5 al cuadrado que sale fuera como 5, dentro queda raíz de 2, vaya, y aquí comprobamos, oye, que los radicales que tenemos ahí, no son semejantes, bueno, entonces operamos lo que podamos, mira, esto te quedaría, 5 por 2 es 10, raíz de 7, ahora menos 5, raíz de 5, ahora tenemos más 3 por 3, que es 9, raíz de 7, más 5 raíz de 2, y esto nos quedaría, radicales semejantes ahí, tenemos el primero y el tercero, eh, tendríamos 10 más 9, ponemos 19, raíz de 7, y ahora los otros no podemos operarlos, oye, pues lo dejamos así, menos 5 raíz de 5, más 5 raíz de 2, y así quedaría, este sería el resultado de la operación de radicales planteada, ¿eh? Cuando llegas al final, y has extraído todo lo que puedes de la raíz, y obtienes algunos radicales semejantes, pues operas entre ellos. con esto termina este vídeo, sobre sumas y restas de radicales, y en el próximo vídeo veremos cómo multiplicar y dividir radicales. Gracias. 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 Gracias.